¡Suscríbete al canal! Ruina City, los únicos que son capaces de poder llegar a pelear con los MS contra el equipo de New York. Eso no significa que subestimar al resto. La pelota que la tiene Lordo. ¡Puede pegar el centro Lordo! El centro por abajo, rápido para Espíritu. Espíritu que da la vuelta, Gabi que no llega. Espíritu que manda la curva al centro. Termina cabecer, muy bien Ruina la despeja. La pelota que le queda rápido. Pasmeco le pega al arco, Luce P. Luce la manda de curva. A ver si llega, la controla D con el pecho. La tiene que despejar, le queda para Espíritu. La tiene Espíritu, se pone a regatear rápido que Gabi tiene que despejar. No está buscando Ruina, Ruina que no llegue. Tiene Espíritu que pega medio para el pase. Para Hipo la tiene, levanta a Hipo, le quiere pegar a Hipo. Intercepta muy bien D. Terminaba yendo para el palo de rápido la banda con curva. Me parece que se va a mandar para la mierda nomás. Crimson. Va a pegar el centro, Crimson. Puede ser para Hitbox. La controla, Hitbox. La tiene, Hitbox. Penal. Penal, señoras y señores. Hitbox que patea el penal. 40 segundos de partido y lo patea Hipo y lo sentencia. ¡Hitbox!